El Plan Especial de Inclusión Social PEIS se realizará este viernes en el barrio Simón Bolívar, finalizando así las jornadas programadas para este año y que continuarán en el 2014. La verdad es que este próximo viernes cerraremos con broche de oro lo que son las jornadas del Plan Especial de Inclusión Social en el barrio Simón Bolívar, Comuna 1. Es importante anotar que ya habíamos estado en esta vigencia en la Comuna 1, en el barrio Bosques del Edén, lo que estamos haciendo es cubriendo la parte sur de la comuna y muy optimistas de que va a ser un gran día toda vez de que tenemos una respuesta muy importante de la comunidad y de todo el estudiantado de la institución educativa Antonio Lizarazo, su rector, sus docentes, que se van a asociar con nosotros en esta gran jornada. Jóvenes del barrio en situación de vulnerabilidad han sido vinculados al PEIS en programas de emprendimiento y un trabajo especial con las familias. En el sector de Simón Bolívar se está trabajando con un grupo promedio de 35 jóvenes, hombres y mujeres. Ellos lo saben, ellos son parte importante del proyecto de atención psicosocial y de emprendimiento. Se generó un emprendimiento que el día viernes se le va a presentar al señor alcalde. Se han constituido una SAS, que es la SAS denominada Palmi Servicios. Es una iniciativa generada por los jóvenes y que es apoyada desde el PEIS a través de una de nuestras operadoras, que es la doctora Diana Charria, que es la que apoya todo el componente empresarial. Entonces, lo que habría que decirle a los jóvenes de todo el municipio quizá y de los sectores más vulnerables, es que a todos los estamos atendiendo por igual, que si de pronto hay procesos que van un poco más avanzados es precisamente porque se iniciaron antes o quizás porque ha habido una mejor respuesta de la misma población objetivo, pero la voluntad del señor alcalde es la misma. Otros procesos se realizan con la comunidad de la Comuna 1, como las escuelas de fútbol donde los jóvenes participan, las ludotecas donde palmiranos vinculados al PEIS trabajan con niñas y niños del municipio, entre otros proyectos para el beneficio social de Palmira.